Hola, hola, ¿cómo están? La más cordial bienvenida para todos en el marco de esta cuenta pública, gestión año 2016 de la Ilustre Municipalidad de Limache. En el siguiente trabajo vamos a dejar con ustedes obras y sucesos que esta administración se ha encargado de hacer realidad en estos últimos 365 días. Vamos, acompáñanos en este recorrido por todo lo que fue el año 2016. En junio de 2016, Limache hizo noticia al redescubrir un enjambre de túneles subterráneos que recorre la ciudad, siendo la Casa Eastman el punto de partida de esta historia olvidada en la comuna. Desde ese entonces, la Ilustre Municipalidad de Limache inició las gestiones para estudiar los orígenes de este hallazgo y convertir la Casa Patrimonial adquirida en 2012 en un atractivo turístico debido a su relevancia en el desarrollo no solo de la ciudad, sino también de la región de Valparaíso. En proceso de ejecución se encuentran las obras de conservación del Museo Histórico Palmira Romano, que tiene una inversión de 188.954.650 pesos gracias al aporte del Gobierno Regional de Valparaíso. Dentro de los trabajos para la restauración y posterior reapertura del museo, se considera la reparación de muros, exteriores e internos, pisos de madera y baldosas, reparación de cielos de la vivienda, intervención de la techumbre, reparación de puertas y ventanas de madera y la reparación de la torre central del inmueble. Nueve agricultores de Limache, apoyados por el Prodesal, participan del proyecto de recuperación del tomate limachino, el cual ya cumplió con su segunda temporada y permitió la cosecha de más de 10.000 kilos del emblemático producto, cumpliendo con las metas trazadas en el retorno del vegetal a las mesas chilenas, caracterizado por su singular forma e inconfundible sabor. Y Limache mezcla perfectamente la modernidad de la ciudad con lo más tradicional de nuestra tierra, el campo, qué maravilla. Y estoy acá con don Enrique Jorquera, productor del tomate limachino, sí, que ha vuelto en gloria y majestad. Don Enrique, ¿cómo está? Gracias por esta oportunidad que nos da de poder conocerle y de poder hablar de lo que ha significado para usted como productor ser parte de este regreso del tomate limachino a las mesas de todos los chilenos. Soy el hombre feliz porque ha sido muchos años que hemos trabajado esto, y sacrificio, y que vuelva, es un sonando orgullo. ¿Usted toda la vida se ha dedicado a la agricultura? De muy chico me enseñaron la agricultura, tuve un lazo de pocos años, unos 6 años que no estuve en la agricultura. Pero igualmente tenía tiempo, venía mi papá a ayudarle y estaba siempre presente conmigo. Y como usted conoció hace tantos años el tomate limachino, y ahora que vuelve a nacer, ¿ese sabor, podríamos decir, de que a pesar del tiempo se mantiene intacto en Enrique? Es igual. Está el mismo sabor, está el mismo sabor, la misma forma. Con el propósito de fortalecer las tareas de fiscalización que realizan los inspectores municipales, se adquirieron en 2016 tres nuevos vehículos para la Unidad de Seguridad Ciudadana. Con una inversión de 30 millones de pesos, estos automóviles fueron adquiridos gracias al Fondo de Mejoramiento de la Gestión Municipal de la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Con una inversión de 49 millones 997 mil 688 pesos, se ejecutó el proyecto de instalación de resaltos reductores de velocidad e implementos viales, donde destaca la instalación de 22 reductores de velocidad en diversos sectores de la comuna, lo que permite brindarle mayor seguridad tanto a los conductores como a los peatones de limache. Eh, mire, les cuento que hace muchos años atrás, cuando yo era pequeña, esta calle era solamente tierra. Aquí los vehículos, claro, por los hoyos pasaban mucho más despacio y todo, pero ahora que está pavimentada, vuelan y subió la cantidad de autos también en la comunidad. Pero ahora que los cuestionan los motoros, los ha servido cualquier cantidad para la gente, para que cruce tranquilamente, para el grupo mayor, para los niños, y que va que ahí como se pasa micro, toma para el colegio, así que es feliz. Tranquilidad para los peatones. ¿Y han bajado los accidentes acá en esta esquina? ¿Es un cruce bastante peligroso? ¿Hay que estar bien pendientes de lo que pasa ahí cuando uno conduce? Sí, no, no ha bajado, pues si antes, por ejemplo, llegaban y hubieron varios choques acá, pero ahora con esto no se ha sabido nada de ningún accidente, hasta ahora. Tres comités fueron favorecidos con el vigésimo quinto llamado de pavimentos participativos, que permitió la pavimentación de 698 metros lineales, con una inversión de 279 millones 958 mil pesos, provenientes del servicio de vivienda y urbanismo, con apoyo del municipio y los vecinos. Las calles intervenidas corresponden a Calle Riquelme y Julio Garrido, Calle Lautaro y Pasaje Víctor Ponce. Y estamos ya acá con la señora Amalia Cáceres, ella es vecina del sector Viñedos de Urmeneta. Señora Amalia, ¿cómo está? Un gusto conocerla. Igualmente, estamos acá muy contentos, más ahora que contamos, digamos, con el pavimento, que hacía mucha falta, muchos años que lo esperábamos esto, ya 12 años, ya creíamos que era algo que nunca iba a suceder. Así que estamos muy agradecidos de nuestra, primero que todo, de nuestra, digamos, junta vecinal, que son los encargados de hacer, digamos, las gestiones primeras, y posteriormente al municipio que hace, digamos, que sea todo posible. Así que muy agradecidas por eso. ¿Hubo varios intentos para que esto pudiese ser una realidad o resultó a la primera? A la primera, ¿verdad? Sí, a la primera, que es lo mejor, porque de repente la burocracia en nuestro país y los trámites hacen que todo sea tan demoroso, pero en esta ocasión fue a la primera. Durante el año se realizaron cuatro instancias de consulta ciudadana del proyecto Parque Costanera, cuyo proyecto debe ser sometido ahora a revisión por parte del Servicio de Vivienda y Urbanismo y posterior evaluación por parte del Ministerio de Desarrollo Social para obtener su recomendación técnica favorable. Esto permitirá postular su financiamiento al Fondo Nacional de Desarrollo Regional a través del Consejo Regional de Valparaíso para su pronta ejecución. Se dio finalización a las obras de reposición de canchas de fútbol amateur en Avenida Costanera. Las obras consistieron en la ejecución de dos canchas de fútbol de pasto sintético de 96 por 53 metros, cuatro torres de iluminación, camarines, servicios higiénicos públicos, cierre de campo de juego, cierre perimetral del recinto, dos graderías fijas en estructura metálica e instalación de generadores. Este proyecto tuvo una inversión superior a los 900 millones de pesos con financiamiento del Gobierno Regional de Valparaíso. Señora Jacqueline, bienvenida, ¿cómo está? Mucho gusto. Muchas gracias por estar con nosotros en esta oportunidad. Oiga, cuénteme, haciendo, bueno, un recuerdo bastante ha cambiado a la cara de todo este sector de nuestra comuna de Limache. Yo aquí venía con mi otro hijo mayor. Esto era pura tierra, no. Pura tierra. Yo llegaba con sus rodillas peladas, con sus coditos, pero aquí estábamos. No habían baños, no habían camarines para vestirse. Era pura tierra nomás, pero ahora con esta cancha estamos, pero más que contentos, más que contentos, bonito. Los niños pueden salir sin preocuparse que quieran llegar con sus rodillitas peladas. Estamos súper contentos acá. Los profesores son excelentes profesores. Nos ayudan harto, nos ayudan a los niños. Durante 2016, aproximadamente 3.800 personas participaron de los diversos talleres y escuelas municipales deportivas, las que están orientadas a grandes y chicos y de carácter gratuito, utilizando diversos recintos de la comuna. Fútbol, atletismo, taiwando, yoga, voleibol, basquetbol y rugby son algunas de las disciplinas deportivas que se imparten y que en un corto periodo de tiempo ya han logrado excelentes resultados, sin olvidar la masiva participación en el primer Color Run. Y estamos en el Estadio Ángel Navarrete Candia, punto de encuentro de la gran familia Lima-China de nuestra comuna de Limache. O uno de los puntos de encuentro en realidad, porque hay muchos lugares en donde nos juntamos a ponernos en movimiento. Juan Miranda, nuevo encargado de la oficina de deporte. Maestro, ¿cómo estás? ¿Cómo recibiste el llamado a asumir este nuevo desafío? Uy, bueno, recibí el llamado y lo acepté de manera inmediata, ¿cierto? Un gran desafío, lo acepté muy contento. Siento que hay mucho que entregar acá en la ciudad de Limache y estamos para eso, para trabajar para la ciudad de Limache y entregar lo mejor en el deporte para toda la comunidad. Bueno, pero tú ya estabas dentro de estas familias desde hace un buen tiempo, ¿no? Sí, así es. Llevaba tres años trabajando. Partí principalmente como profesor en la Escuela de Chile y luego siendo parte de la unidad de deporte en la Escuela de Fútbol Municipal de Limache, en la cual hoy en día sigo ahí presente. Y hoy en día asumo este nuevo desafío con mucha energía hacia el futuro. Tenemos el gimnasio municipal, donde practicamos voleibol, básquetbol, zumba, zumba-gol, destinada para la gente de la tercera edad. Ya, talleres, todo lo que he mencionado, totalmente gratuito para ustedes, para que sean partícipes de estas actividades que se desempeñan, que el municipio tiene para la ciudad de Limache. Y entonces, haciendo un resumen, si ustedes creen, papás, que están frente a un futuro racbista, básquetbolista, futbolista, etc., confiar en la unidad de deporte de la ilustre Municipalidad de Limache. Acá tenemos a un grupo de profesionales del deporte liderados por Juan Miranda que le van a estar esperando. El último llamado ahí a la cámara, Juan. Así es, invitar a toda la comunidad de Limache a participar en nuestros talleres, una unidad abierta a opiniones, críticas, sugerencias, para que el deporte siga creciendo acá en Limache. Los invito a acercarse a la unidad de deporte y que sigan participando en nuestros talleres, que vuelvo a mencionar, totalmente gratuito para toda la comunidad de Limache. Aproveche esta instancia que el ilustre Municipalidad de Limache le entrega a toda nuestra comunidad. Bueno, no andamos preparados, pero practiquemos, a ver cómo nos vamos. Listo. Vamos, ahora. Junto a lo anterior, la comuna de Limache fue seleccionada por el Ministerio del Deporte para ser una de las comunas piloto en la implementación de una política deportiva comunal, con la participación activa de diversos actores deportivos de la ciudad, buscando mejorar y potenciar la práctica del deporte y las instalaciones que posee la comuna. En junio se reinauguró el Centro Municipal de Atención Veterinaria de Limache que atiende de manera gratuita a las mascotas y animales abandonados de la comuna. Durante el año se realizaron 653 cirugías entre perros y gatos, machos y hembras, y en septiembre de 2016 se adjudicó un programa de la subdere por 9.161.003 pesos que permitió la operación de 400 mascotas y la aplicación de 400 microchips de identificación a cada paciente que quedan registrados en la red nacional de registro BuscaPet. Y en la avenida Concepción se encuentra el Centro de Atención Médico Veterinario de la ilustre Municipalidad de Limache. Todo un hito, funcionando ya al 100% desde hace un buen tiempo, incluida reinauguración. Y es por eso que estoy acá listo para saludar a un muy buen amigo, Víctor Chackels Cantillana, médico veterinario. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Realmente un honor poder estar conversando contigo y bueno, saber aún más de este Centro de Atención Veterinario Municipal. Hola Gonzalo, buenas tardes. Sí, como tú bien dices, nosotros ya llevamos un buen tiempo trabajando cerca de los cuatro años y el año pasado, desde junio, específicamente el 2 de junio, reinauguramos este Centro Municipal de Atención Veterinaria. Se pintó, se cercó, se hicieron mejoras en los caniles, se compraron equipamientos nuevos, mesas de acción oxidable, esterilizadores, para hacer un trabajo bien completo. En lo que respecta a la tenencia responsable acá en Limache. El año pasado postulamos a un programa Subdere en el cual nos ganamos 400 cirugías de esterilización con 400 microchips de identificación. Eso quiere decir que operamos 400 mascotas, 200 perras y 200 gatos, y a cada una de esas mascotas se le ingresó un microchip de identificación. Esto nos permite a nosotros tener un control de la población que hay en Limache. Si bien es un número menor, también contar que este año ya tenemos aprobadas 1.500 cirugías. Por ende, de las 400 del año pasado, se van a sumar este año 1.500 cirugías con 1.500 microchips de identificación. Vamos a tener aproximadamente este año casi los 2.000 perros identificados y esterilizados dentro de la comuna de Limache. En el mes de agosto se recibió la recomendación favorable del Ministerio de Desarrollo Social para la Construcción del Centro de Salud Familiar CESFAM. Esto luego de tres años y medio de trabajo por parte del Departamento de Salud para la concreción de este proyecto, que significará una atención para 30.000 usuarios. A esto debe sumarse el compromiso ministerial de iniciar la licitación del proyecto en el segundo semestre de 2017. El CESFAM de Limache Viejo corresponde al primer establecimiento de atención primaria que dependerá del Departamento de Salud Municipal, según los estándares vigentes del Ministerio de Salud, aplicando el nuevo modelo de salud familiar con un programa arquitectónico de 2.764 metros cuadrados, el cual estará ubicado en calle Santiago Bueras, esquina Andrés Bello. Por segundo año consecutivo, la ilustre Municipalidad de Limache, junto a la Fundación Arturo López Pérez, realizó un operativo de mamografías para 250 mujeres machinas, enmarcado dentro del Mes de la Mujer, con una inversión superior a los 60 millones de pesos. Operativo que continuó en 2017, buscando reducir las listas de espera de las mujeres que desean realizarse este examen de manera preventiva y descartar o detectar tempranamente el cáncer de mama. Nos dieron la noticia que si estábamos comprando muchos remedios, ya se había instalado una farmacia, que teníamos que hacer un trámite en la municipalidad y solamente ir a la farmacia con su receta, su carnet y ya quedamos a ser clientes permanentes allá. Sí, sí. Claro que resulta que nosotros tenemos recetas permanentes, así que por eso más cuando los dijeron partimos al tiro. Como le digo, nos ha bajado harto el presupuesto de los remesos. ¿Cuántos son los medicamentos, señora Elba, que usted va a buscar mes a mes a la farmacia? En este momento son cinco. Cinco medicamentos. Ya, todos más o menos caritos, ¿no? Caros, sí. ¿Y yo, don Fernando? Yo más o menos también cinco o seis. Y si hablamos ya directamente de beneficio económico. Por ejemplo, usted, don Fernando, a ver. Un medicamento caro que hayan comprado anteriormente en el comercio y que ahora lo puede adquirir en la farmacia, ¿más o menos de cuánto ahorro estamos hablando? El 50%. Al tiro. Y un poquito más. Y un mitad de precio. En el mes de mayo abrió sus puertas la farmacia comunitaria de Limache, doctor Germán Idarraza Valjaque, que está ubicada frente a la plaza de las 40 horas y es la primera en su tipo en la provincia de Marga Marga. Esta iniciativa permitirá a los habitantes de la ciudad acceder a medicamentos a precios más bajos que en el comercio, donde el Departamento de Salud Municipal de SAM adquirirá de manera directa los remedios con los laboratorios y droguerías. A la fecha hay 930 personas inscritas y se han entregado 4.606 medicamentos. Le vamos a aprovechar de contar a quienes nos ven en la cuenta pública, en las redes sociales, es que Kioma consume todos los días. Se llama Nat100, es un tarrito, es un tarro más bien dicho, de 900 gramos y bueno, fórmula avanzada dice, esto en el comercio, ¿qué precio tiene? Esther, usted me decía que era 11.000 y tanto, ¿no? Sí, o sea, donde cotice es lo más barato, porque sube de precio, según donde. ¿Y esto acá en Limache? En Limache, incluso fui a Valparaíso. Ya. ¿Y imposible encontrarlo por debajo de los... No, de lo que yo lo compro aquí, no. Ya. No, no. El cotice acá es mucho más caro y todos nos lo traen. ¿Cuánto le dura este Nat100 a Kioma? 6 a 7 días, o sea, la mañana es la última que le cuento. Imagínese, 6, 7 días, 11.000 pesos cada tarrito. Sí. Va sumando, ¿verdad? Exacto. Y acá en la farmacia comunitaria, Doctor Germán Irarrazabal. 7.800. Ya. Este también es un medicamento sumamente caro. Sí. ¿En el comercio? Es carísimo. En la farmacia de la fábrica me costaba como 13.000 pesos. Y aquí estoy mirando el precio. 2.000 y tanto. 2.120 pesos. Sí. Y la efectividad... Es buenísima. Exactamente. Sí. Y ya no me ocupa uno tampoco. Son 200 ml de lactulosa. 2.120 pesos. Sí. Son varios en el mes. Estos son los casos que motivan, ¿verdad?, a la administración, a los profesionales de la farmacia comunitaria. Al menos yo soy feliz. Yo me voy a la farmacia no. ¿Directo? Directo, no sé. Ahora yo no pregunto de ningún lado porque sé que todo está caro. Yo sé que ahí lo voy a encontrar y barato. Y bien atendía. Me encanta la atención que incluso yo... Es lo que dije. Me siento como que voy a la Teletón. Todo el mundo me saluda, amable. Me siento, porque la Teletón es así. Claro. Puro amor. Y que me pregunten por mi hijo, que se acuerden de mi hijo. Para mí es... Qué rico. Se acuerden de que omita. Así que no. Yo fui. Un total de 315 personas se graduaron de los diversos cursos que impartió en 2016 el Centro de Capacitación Municipal en las áreas agropecuarias, técnica, gastronómica, informática y artesanía. Habilidades que permiten a sus usuarios enfrentar de mejor manera el siempre competitivo mundo laboral, con destrezas modernas y enfocadas a los desafíos del siglo XXI. ¿Pero hay algún curso que se haya ingresado últimamente a la larga lista que tiene el centro para que justamente la gente pudiese adquirir otro tipo de conocimientos? Sí, mira. También hemos estado tratando de dar una difusión, o sea, distintas gamas de cursos. Por ejemplo, en el área de construcción, ya también tenemos autocad, construcción de vivienda, ya planificación también que son para los cursos de construcción y el otro área también que es cajero bancario, que es el que hemos tenido en este momento como un boom. Ya, o sea, hay mucha gente interesada en poder participar. Y en el marco de eso, ¿ya tenemos al primer grupo que recibió su certificación, Nati? Hemos tenido dos grupos el año pasado, en el año 2016, que gracias al alcalde hemos tenido un convenio con el Banco del Estado para que hagan una prepáctica los alumnos las tres mejores notas. Así que en ese sentido la gente se motiva y participa y quiere, bueno, realmente tener unas capacidades como corresponde. Las escuelas Mixta 88 y Tabolango pertenecientes al Departamento de Educación de la Ilustre Municipalidad de Limache fueron reconocidas por el Ministerio de Educación por obtener el 100% en el proceso del Sistema Nacional de Evaluación Docente 2016-2017. A ellas se suma la Escuela Héroes de Chile, que obtuvo 60% en el proceso, que hace a estos establecimientos ser seleccionados a recibir la subvención de excelencia del Mineduc. Un trabajo mancomunado, usted lo decía recién, con toda la comunidad educativa. Se logra con un compromiso fuerte parte de los profesores y asistentes de la educación, además de los padres. La confianza, primero que nada, en depositar en el colegio como el que va a guiar a sus hijos hacia el futuro. Una enseñanza nuestra. El compromiso de los profesores y de los asistentes por un sentido de pertenencia con la escuela. Aquí la gran mayoría de las personas que trabajamos acá somos gente que llevamos años. Y eso también favorece, porque hay un cariño hacia la escuela y en el fondo es parte de nuestra vida. Tras el siniestro que destruyó el antiguo colegio pasionista a fines de marzo de 2016 y su posterior cierre por parte de la congregación sostenedora, la ilustre Municipalidad de Limache decidió la incorporación de un décimo establecimiento al Departamento de Educación Municipal, refundando el antiguo plantel en el nuevo colegio Pasión de Jesús, que continuará la tradición y valores del antiguo colegio ubicado frente a la Plaza Independencia. Hoy son más de 500 los alumnos matriculados en la nueva escuela, la que funciona en la exescuela Gabriela Mistral. Ahora enfrentando este proceso, que no se veía muy esperanzador, digamos, después del incendio del año pasado, pero bueno, finalmente todo llegó a buen puerto. Sí, fue difícil, fue como un parque. Nueve meses casi, este es un gran bebé, pero fue trabajoso, fue complicado, fue gratificante también en muchos aspectos y tengo que agradecer mucho que las autoridades cumplieron la cabalidad de todo lo que nos prometieron y lo que nosotros nos pedimos. El señor alcalde se postubó siete, de verdad se postubó siete, porque él cumplió con todo lo que le pedimos, con nuestro proyecto, con nuestras tradiciones, con contratar a todos los profesores, a todos los docentes, conseguir con nuestras tradiciones que veníamos arrastrando desde el otro colegio y nos ha permitido incluso tener votaciones para nuestro nuevo nombre, hacer nuestra propia insignia, presentar nuestro nuevo ícono que nos va a representar de aquí en adelante, en todas partes y la verdad, muy, pero muy agradecida por todo, por todo. De hecho, llegamos en marzo, tenemos nuevo corredor, techado el corredor, tenemos todo el colegio pintado, los baños, están todos con cerámicas nuevas, compraron nuevo mobiliario para la pre básica, que es espectacular, a colores, último, lo último que salió al mercado, entonces, estamos agradecidos y estamos contentos, estamos felices. Siete exalumnos del Liceo de Limache lograron el anhelado ingreso a la educación superior gracias a sus resultados académicos y su participación en el programa de acompañamiento y acceso efectivo a la educación superior PASE. Los estudiantes ingresaron a carreras como medicina, tecnología médica, kinesiología, ingeniería en control de gestión y construcción, trabajo social y astronomía. Además, recibieron de parte de la ilustre Municipalidad de Limache un aporte de 30.000 pesos para la compra de cuadernos y útiles necesarios para el inicio de clases en el mes de marzo. En respuesta a la consulta y a la alta demanda, se inició un programa de transporte para habitantes de la comuna que están realizando sus estudios superiores en las ciudades de Valparaíso y Viña del Mar, especialmente en horario vespertino o que terminan sus clases a altas horas del día. Ya son más de un centenar de estudiantes los beneficiados con este programa que les permite volver con total seguridad y a una hora adecuada a sus hogares. La Oficina de Protección de Derechos de Niños, Jóvenes y Adolescentes inauguró nuevas dependencias en Avenida Palmira Romano Oriente dando a conocer los resultados del primer diagnóstico comunal de la infancia gracias a una encuesta realizada a 970 alumnos de escuelas municipales y particulares de la ciudad. Junto con lo anterior, más de un millar de personas conformadas principalmente por alumnos de jardines infantiles y prebásica de establecimientos educacionales de Limache marcharon por Avenida Urmeneta en el mes de agosto por los derechos de los niños y la infancia. Como PDE estamos en pro de una construcción de una ciudad amigable con la infancia y eso es super importante recalcar porque queremos contar con la colaboración de toda la comuna para esto. Si bien nosotros estamos haciendo una preparación para aquello pero esperamos que en un tiempo no menor esto se pueda visualizar y ustedes comprendan que todo esto paso a paso que estamos haciendo y uno de esos en la entrevista es para poder construir una ciudad amigable con la infancia. Más de 600 adultos mayores de Limache renovaron o recibieron por primera vez el pase de transporte rebajado que les otorga un 50% de descuento en los recorridos de la empresa Agda Bus iniciativa gestionada gracias a un convenio firmado con la ilustre Municipalidad de Limache. El beneficio permitió a los abuelitos no solo transportarse dentro de la comuna sino también a Olmue y Quillota. ¿Y los vecinos? ¿También se han animado? ¿Tienen alguna comunicación con alguien que así como usted también utilice el pase? ¿Cuál es la experiencia que ellos han podido compartir con usted? Yo a los vecinos les he insinuado que hagan eso a la gente mayor que yo que tengan la edad mía que aprovechen ese beneficio que da al municipio. En 2016 se inauguraron las obras de proyectos correspondiente a Programa de Recuperación de Barrios en el sector San Alfonso La Concepción con una inversión de 278.888.348 pesos provenientes del Ministerio de Vivienda y Urbanismo que permitió la recuperación de los accesos Norte y Sur y Plaza La Unión a través de intervenciones en equipamiento y áreas verdes. A su vez se dio inicio al programa Recuperación de Barrios en el sector Orval Bernardo O'Higgins el cual permitirá desarrollar proyectos de revitalización de espacios públicos en un tiempo de ejecución de tres años. Igual al principio había como un poco de desconfianza pero una vez que fueron apareciendo las obras los vecinos fueron creyendo y se fueron sumando más vecinos y al final terminamos con todo esto con toda la población bonita la población San Alfonso La Concepción todo bonito el barrio. Un total de 20 organizaciones sociales del IMACHE entre las que se cuentan juntas de vecinos y comités de adelanto de la comuna se adjudicaron recursos por 25.124.399 pesos a través del Fondo de Desarrollo Vecinal FONDEBE que fueron utilizados en la ejecución de distintas mejoras y proyectos para cada institución como para la implementación que permita su mejor funcionamiento entre los que destacan iniciativas de seguridad ciudadana para los vecinos. Hay mucha gente que está muy conforme con lo que hemos hecho y se siente contenta porque al menos tenemos la protección nos sentimos quizás un poquito más seguros de lo que está aquí en la población. El apoyo a emprendedoras y emprendedores de nuestra comuna del IMACHE también ha sido prioridad durante este 2016. Es por ello que se han realizado diversas ferias de emprendimiento para que talentos de nuestra comuna y de distintas edades puedan dar a conocer y también vender sus productos aprovechando la instancia para identificar ideas, oportunidades de negocios viables en términos de mercado propiciando una actitud proactiva y una ocasión adecuada para emprender consolidando así el deseo de independizarse y construir un nuevo futuro. La OMIL, Oficina Municipal de Intermediación Laboral está en constante búsqueda de espacios que contribuyan al apoyo e innovación de emprendedoras y emprendedores del IMACHE que además cuentan con capacitaciones y asesorías de los profesionales de esta unidad municipal. El 2016 marcó un hito para los bomberos en IMACHE ya que la ilustre municipalidad determinó que la administración de los parquímetros de la comuna dependerá directamente de esta noble institución. Nuestras vecinas y vecinos han tenido comentarios muy positivos con respecto a esta iniciativa pues notan que estos recursos van directamente a una institución muy validada por la comunidad. Con motivo de la emergencia vivida en febrero de 2017 en la zona centro-sur del país con incendios forestales que siniestraron innumerables hectáreas en las regiones de O'Higgins, El Maule y Bío Bío la ilustre municipalidad de Limache tomó la decisión de suspender el festival Limache Vive el Folclor. Un porcentaje importante de los recursos de dicho evento fueron reinvertidos en ayudas sociales para las comunas de Gualañé y Constitución junto con enviar un equipo municipal que realizó operativos veterinarios y conoció de las necesidades de las familias que perdieron todo producto de los incendios forestales. No cabe ninguna duda que esta administración ha hecho de este municipio algo cercano, preocupado por sus vecinos. Y de esta forma ya me comienzo a despedir solo dejándote invitada e invitado a que visites nuestras redes sociales para que sepas cuál es nuestro trabajo día a día. En Twitter estamos como Moon Limache en Facebook búscanos como Ilustre Municipalidad de Limache en YouTube en nuestro canal Municipalidad Limache y por supuesto te invitamos también a visitar nuestra página web www.limache.cl Bien y solo me resta decirles muchas gracias por acompañarnos en todo este recorrido durante el año 2016. Les dejo un fuerte abrazo en nombre de todo el equipo de la Ilustre Municipalidad de Limache Ciudad en Movimiento Nos estaremos viendo Chao cao Rosa ans